Música Muchas gracias, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación a ser parte de este seminario. Una invitación que, como que yo la esperaba, a lo mejor el título de la presentación es un poco grandiosa, pero es una cosa que yo siempre he tenido presente en mi vida como deportista. Yo estaba esperando la oportunidad de hablar de Dios y del deporte. Y esto porque, bueno, yo soy un creyente, un creyente que también anda en la búsqueda, buscando la felicidad, buscando a Dios, buscando el sentido de mi vida. Y el deporte me la ha dado. Es por eso me gusta también hablar de esto. Hay muchas cosas en el deporte que nos confunden. Yo los quiero invitar a que vean al deporte con otra mirada. No con la mirada que nos dan los comentaristas deportivos, los expertos en deporte, los entrenadores, incluso ellos mismos. Nos dan una mirada muy reducida a lo que es el deporte. El deporte es una herramienta valiosísima para nosotros, para darnos cuenta de que Dios está presente en nuestras vidas. Yo no soy teólogo, soy una persona bastante común, no soy tan estudioso tampoco, pero he tenido una trayectoria y una experiencia de vida bien valiosa, bien movida, por decirlo así, porque el tenis me llevó para distintas partes del mundo y conocer distintos lugares, distintas personas. Y eso yo creo que fue enriqueciéndome como persona, pero al mismo tiempo, unido con la fe, yo fui ahondando y entendiendo mejor la presencia de Dios. El deporte es una actividad humana y por lo tanto Dios tiene que estar presente. Sería bien extraño que una actividad humana no tuviera relación con Dios. Dios se ha revelado a nosotros. Incluso Dios mismo, Jesús, vino a este mundo dos mil años atrás. Entonces, pensemos y miremos el deporte un poco con otra mirada, la que yo les espero mostrar brevemente. Y la otra idea es invitarlos a que ustedes también se abran en su vida. A lo mejor no son deportistas, pero a lo mejor son aficionados. ¿Quién no es aficionado de la selección de fútbol de Chile? Como aficionados, también ver en el deporte un espacio para que ustedes den el salto. No se queden solamente mirando lo obvio, sino que busquen más profundamente en lo que está ocurriendo en la cancha y lo que está ocurriendo con el mismo deportista que ustedes siguen. Miremos el deporte de esta manera. Pensemos que el deporte es tan valioso, tan espectacular, tan potente como el arte. El deporte no es un mero ejercicio. Miremoslo como un arte. Es decir, requiere una concentración, requiere una inspiración, requiere un entrenamiento o trabajo permanente, un esfuerzo, una búsqueda. Y la prueba está que ¿quién no quiere imitar a algún deportista? El deporte comunica mucho. Comunica no solamente el amor por la camiseta o el entusiasmo de ganar, pero comunica sensaciones, comunica situaciones emocionales, comunica un montón de cosas que hacen que mucha gente quiera imitar a esa persona que hace deporte. Incluso quiere hacer ese deporte porque lo ha visto y lo motiva mucho. Igual que en el arte. Lo otro es pensar que no tiene que ver el deporte con el triunfo. Curioso pensar así. Mucha gente piensa yo no me voy a apuntar en ese campeonato porque me va a ir mal. O ¿para qué voy a jugar si soy malo? Entonces hemos sido contaminados. El deporte, miremoslo, limpio. Como decía yo, como una cosa buena. Estoy hablando yo del deporte bien hecho. No el deporte que estamos nosotros mirando en las pantallas o a veces yendo al estadio y viendo problemas que son bastante contrarios a lo que el deporte quiere comunicar y lo que el deporte le entrega al deportista. Nosotros tenemos que ver el deporte de una manera transparente. Pensemos que el deporte bien hecho entrega cantidades de cosas muy valiosas. Yo les quiero contar un poco lo que me ocurrió a mí. Yo tenía 15 años y era un potencial, un futuro campeón. Mi padre se dio cuenta de eso. Yo gané un campeonato a los 15 años y me dijo Jaimito tú tienes que recordar que el deporte es un medio no es un fin. Un medio no un fin. Pero a los 15 años difícil entender eso. Pero en el tiempo uno va con las vivencias que me dio el deporte dándose cuenta de eso. Ocurrió que cuando yo tenía 26 años y ya estaba metido en el sistema del tenis profesional jugando un Wimbledon en tercera vuelta me tocó jugar contra un australiano que era de los mejores del mundo de ese momento. Era el día siguiente a San Pedro y San Pablo una fiesta que la iglesia celebra grandiosamente. Bueno, yo ese día antes de mi partido fui a pedirle a Dios Dios mío tienes que ayudarme es Wimbledon en la tercera vuelta tengo que ganar ese partido. por favor ayúdame a ganar el partido entro a la cancha y las pelotas me pasaban pum, pum, pum era una cosa que está pasando acá me volvió a ganar este australiano y yo me fui bastante deprimido para la casa. Fue en ese momento que yo me di cuenta de lo que me había dicho mi padre no es un fin el tenis ganar Wimbledon no es un fin es solamente un medio entonces ¿cuál sería el fin? el fin lo he entendido en el tiempo como le decía al comienzo por este deseo de abrir mi corazón a Dios y me he dado cuenta que el fin es la salvación la vida eterna eso es mucho más grandioso que cualquier premio o triunfo que nosotros queramos conseguir pero yo quiero mostrarles a ustedes que dicen los deportistas que nos comunican los deportistas a nosotros y tengo algunas fotos ¿qué piensan ustedes? ¿qué les comunica esto a ustedes? dense un segundito a mí me comunica esto y esta fotografía ¿qué les dice a ustedes? a mí me dice bien común no me dice trabajo en equipo me dice bien común y esta otra amistad cercanía esto ¿qué les dice a ustedes? a mí me dice armonía y esto reconocen a esos jugadores ¿no? algunos veo muchas damas en la audiencia pero los hombres saben quiénes son amistad y son rivales agradeciendo a Dios esta es la que más me gusta son dos ragvistas monstruos miren el físico ¿y cómo se miran? con aprecio todos saben quién es este Tossil de Alemania rezando y acá Brasil elimina a Colombia en Río consolando Bosniaki danesa campeona compartiendo esta me gusta mucho ¿qué les dice esta a ustedes? a mí me dice búsqueda bonitas imágenes los deportistas nos comunican a nosotros que Dios está presente es una cosa real es cosa que nosotros abramos nuestros ojos y lo veamos que queramos encontrarlo Jesús vino al mundo para salvarnos y para darnos vida eterna pero nosotros Él nos pide a nosotros que hagamos el esfuerzo participa tú toma tú la iniciativa abre tu corazón limpia ese prisma que te está no sé si ensegueciendo pero por lo menos no te está permitiendo ver con claridad quisiera terminar con esta reflexión demos el paso siguiente y determinante que tiene que ver con la presencia de Dios buscarlo intencionalmente no sólo para potenciar al máximo nuestra capacidad sino para comprender la relación entre el deporte y nuestra vida en su totalidad permitiéndonos siempre celebrar con humildad o consolarnos con esperanza muchas gracias aplausos